Ayer por la tarde algunas fichas de atención médica descansaban sobre un sillón intentando ser secadas. El piso no tenía señales de agua, pero la humedad al interior del recinto daba cuenta de los hechos ocurridos durante la madrugada. Fueron finalmente las propias funcionarias junto a la directora y personal de aseo los que se encargaron de evacuar el agua desde el recinto. A toda costa se trabajó para recuperar documentación, indicamentos y los dos computadores dañados por el agua. Durante esta jornada se busca secar el recinto y reparar las mangueras dañadas. Solo este jueves el consultorio de Barrancas retomará sus funciones. Sería mucho más seguro el día jueves. De todas maneras las urgencias las priorizamos en cuanto al toma de exámenes. Porque hay gente que viene por exámenes para un mes más. Lo podemos dar perfectamente a arreglar. Pero la atención médica probablemente tal no hasta que los pocos no estén secos. Porque incluso para los funcionarios es de riesgo estar dentro con la humedad que hay. Durante este miércoles si bien no va a funcionar la atención de público, sí podría ser utilizado el laboratorio de toma de muestras en caso que así se requiera. Es posible que tomemos muestras en la mañana siempre y cuando queremos para no atrasarnos mucho. Que son exámenes, son más urgentes. Sería lo único que a lo mejor lo haríamos mañana.